MORENA Presenta Pablo Moctezuma Barragán Las hormigas llegaron ya Y llegaron a escapo pa' ganar Si Bolivia pudo, nosotros también Las hormigas llegaron ya Si es posible rescatar la soberanía de nuestros países Y los derechos de nuestros pueblos Un ejemplo de ello es Bolivia El 18 de diciembre del año 2005 El partido más de Evo Morales ganó las elecciones Estableciendo un poder popular Que de inmediato llamó a una asamblea constituyente Los recursos naturales Fueron apropiados Para el pueblo boliviano Nacionalizando el petróleo La electricidad Y la minería Esto ha llevado a que se triplique La inversión pública El producto interno bruto crezca al 5% anual Hoy por hoy Los bolivianes tienen un salario del doble Del que tenían en el año 2005 Además se han generado grandes ayudas Para los bebés Para las madres solteras Para los ancianos Y para los niños que van a la escuela Generando muchas plazas nuevas Miles de plazas para maestros Y para doctores Dado que la atención del pueblo Es lo central en el gobierno de Evo Morales Evo Morales ganó las elecciones Con el 54% de la votación En el año 2005 Y el año pasado Que se religió por segunda vez Ganó con el 60% Cada vez tiene mayor apoyo popular Bolivia es un ejemplo para todo el mundo Y en especial para los pueblos latinoamericanos Las hormigas llegaron ya Y llegaron a escapo pa' ganar Pa' ganar, pa' ganar, pa' ganar Rífatela Con morenas y vamos a ganar Las hormigas llegaron ya Y llegaron a escapo pa' ganar Pa' ganar, pa' ganar, pa' ganar Con morenas y vamos a ganar